Misa del Gallo El obispo de Lima, Juan Luis Cipriani, va a estar dirigiendo la Misa del Gallo. Es importante indicar al público televidente que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, asistirá a esta misa. Ya tenemos en imágenes al jefe de Estado ingresando en estos momentos a la Basílica Catedral de Lima, que está acompañado por un importante grupo de personas. Vemos también a la señora Nancy Lange, quien es la esposa del presidente de la República, quien se encuentra algunos metros más atrás. Hay que destacar de que para esta celebración eucarística han sido invitados algunas autoridades políticas de nuestro país, entre ellos el presidente de la República. Se dice también que se encuentran invitados los representantes del poder legislativo y el poder judicial. Minutos antes del inicio de esta celebración eucarística, el presidente de la República está encomendándose a Dios y realizando algunas oraciones previo al inicio de esta celebración litúrgica que vamos a ser testigos y que va a ser transmitida en su totalidad esta noche. La misa del gallo, misa de gallo, que se celebra poco antes de la Navidad. Ya es una costumbre en varios países del mundo. Hace unas horas incluso el Papa Francisco estuvo encabezando la misa del gallo desde el Vaticano y en estos momentos tenemos ya la presencia del arzobispo de Lima, el primado de la Iglesia Católica en nuestro país, Juan Liz Cipriani, brinda el respectivo saludo a todo el público presente que asiste esta noche a esta tradicional misa con motivo de la noche buena. Esta santa misa es conocida popularmente también con el nombre de misa de los pastores. Ya es una costumbre en nuestro país que se realice minutos antes de la llegada de la Navidad. Acompaña durante esta misa también el coro nacional. Y algunos integrantes de la fila armónica. En países de habla hispana esta costumbre está arraigada, sobre todo en la región de América Latina, donde existe el mayor número de católicos a nivel mundial, algo que veníamos dando cuenta hace unos minutos. En otras regiones como en Filipinas se celebra una misa del gallo similar a la española debido tal vez a la colonización del territorio por españoles que dejaron restos de la cultura católica. Hace poco más de seis horas el Papa Francisco estuvo también dirigiendo la tradicional misa del gallo en el Vaticano y ahora le toca al arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, dirigirla aquí en la Basílica Catedral de Lima. Es una transmisión vía satélite a nivel nacional, vía la señal de TV Perú. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de su esposa y una de sus hijas, asiste a esta ceremonia religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, 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 que cuyo perciastará de nosotros. ¡Gracias! 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 Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Higno del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, En piedad de nosotros, Porque sólo Tú eres Santo, Salva Tú, Señor, Salva Tú, Altísimo, Jesucristo, Por el Espíritu Santo, En la gloria del Padre, La gloria del Padre, Amén. Oremos. Oremos. Dios, que has iluminado esta noche santa, con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, Concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria, A los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que contigo vive y reine unidad del Espíritu Santo, y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Dispongámonos a escuchar y recibir la Palabra de Dios, Palabra de amor que ha querido encarnarse en nuestra historia Por la salvación de todos los hombres. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, Habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, Como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, El bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, Lleva a hombros el Principado, y es su nombre, Maravilla de Consejero, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el Principado, con una paz sin límites, Sobre el trono de David, y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, Desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos, lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. De llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. Aguardando la dicha que esperamos. La aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio cantando. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama al Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Podemos tomar asiento. Excelentísimo, señor Presidente de la República, querido amigo Pedro Pablo, Pablo, muy querido, señora Nancy y Susy, recién llegada. A todos ustedes, queridos hermanos. En primer lugar, decirles que en esta noche de alegría, siempre nos ha acompañado Pedro Pablo Kuczynski y su esposa, hoy en su condición de presidente de la República. Por eso es especialmente grato saludarlo y levantar la oración en este día de gozo por tantos trabajos y responsabilidades que ahora lo acompañan a toda la familia. Que el Señor los llena de alegría, que el Señor los llene de su gozo, de su sabiduría. Es una noche muy especial. Y pienso en cada uno de nosotros. Este gozo en este gozo en este gozo en el cielo y este gozo en la tierra. Y me imagino en ese portal, en ese pequeño lugar, me imagino mi corazón y tu corazón. Piensa, si el Señor encuentra nuestro corazón en esa paz, en ese calor, en ese cariño. Tal vez nos pasa igual que en Belén. Pobreza, soledad. Pero que encuentre un portal en tu corazón, que venga el niño y que nazca ahí, dentro de cada uno. Despertemos nuestros corazones. Llega el Salvador. ¿En qué condiciones? En una gran sencillez. En esa sencillez en la que dejamos de lado todo, todo. Deja de lado todo. Viene el Mesías, el Salvador. Paramos un poco el tiempo y adoramos. Adora. Míralo. Piense en Él. Te busca. Te quiere. Abre tu corazón de par en par. Ese niño se ha hecho pequeño, indefenso, débil, para que te atrevas a quererlo, a abrazarlo. Esa debilidad de Dios que aparece, niño, en un portal, es toda una cátedra, una enseñanza. Hay que aprenderla. Hay que aprenderla. Señor, llénanos de esa sencillez. Dios, no somos nada. No somos nada ni nadie, junto a ti, que eres nuestro Dios. Dios. Y dile con confianza. Y dile con confianza, Jesús, te quiero mucho. Dios, despeja de mi alma el pecado, las pequeñas cóleras, dificultades, despéjalas. Yo me animo, agradeciendo la presencia de la televisión, me animo a entrar en los hospitales, en las cárceles, en tantos rincones del país, para decirles desde aquí. Ese niño te busca, te quiere, te acompaña, no estás solo nunca. Por eso es una noche de paz, es una noche de alegría. No puede haber lugar para la tristeza, cuando se abre una vida que nos invita a la eternidad. Nadie está excluido, decía el Papa San León Magno, nadie está excluido de la alegría del nacimiento de Jesús. No temas. Y el Papa Benedicto, con esa claridad maravillosa, decía hace unos años en esta ocasión, también nosotros necesitamos una luz que ilumine el camino de nuestra vida y nos dé esperanza. Especialmente en esta época, decía él, en que sentimos tanto el peso de las dificultades, de los problemas, de los sufrimientos, parece que nos envuelve un velo de tinieblas. Pero no, ese niño en esta Navidad Santa, en un pobre y humilde pesebre, es el Señor, es el que ilumina tu corazón, el que te llena de esperanza. Y con ese corazón lleno de paz, de alegría fuerte, con esa luz que nos da esa sabiduría en el alma para perdonar, para comprender, nos dice el Papa, cada uno en su ambiente, en su familia, en el trabajo, en el barrio, en los pueblos, en las ciudades, que cada uno sea esa luz para el que está a su lado. Que dejemos de lado, que dejemos de lado todas las preocupaciones que a veces nos cierran el corazón, que prestemos más atención a los demás. Cualquier gesto de bondad es como una luz de ese gran árbol de la Navidad. Pues con estas palabras sencillas, el niño me mira, me abraza, me perdona y con esa tranquilidad, con esa bondad, me dice Jesús, reconoce tu dignidad. No es el dinero, no es el poder, tu dignidad. Es tu hermano mayor, es tu hermano mayor, Jesús, es el que te invita a la casa del Padre para ser hijos de Dios. Por eso, en estas palabras maravillosas de un padre de la iglesia, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Esa dignidad, esa dignidad, que no depende de nada ni de nadie, que nos la da el ser. Hermanos en Cristo, hijos de Dios, qué gozo, qué maravilla, qué alegría, qué fuerza, qué luz. Señor, ilumina nuestra patria, todos los rincones, sin excusa de ningún tipo de nadie. Llénanos de gozo y de alegría en la salud y en la enfermedad, porque tú eres la causa de esta alegría. Entra a esos hogares donde tal vez alguno pueda decir, no soy digno. Si eres digno, si eres digno. Y nuestra madre, María, a ella le decimos, Madre mía, tantas veces nos da un poquito de temor, o nos parece que no estamos invitados a esta fiesta de la Navidad. Cógeme de la mano, ayúdame, llévame donde tu hijo, que me sonríe, que me abraza, que me llena de paz. Y San José, qué familia, qué maravilla, pues, con estos sentimientos de cariño, con estos sentimientos de la presencia de Dios, Señor, auméntanos la fe con estos deseos, desde aquí a todos, una muy feliz y santa Navidad. Así sea. se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. se ponen de pie. que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de alegría en esta noche de paz, delante de nuestro Salvador Jesús Niño, le presentamos nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia, para que celebrando el misterio de la Navidad, sea siempre signo de unidad entre todos los hombres, que con sincero corazón buscan a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, el carnal Juan Luis, por sus obispos auxiliares y sacerdotes, para que el Señor les ayude a ser buenos pastores del rebaño, que él mismo les ha confiado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Señor Presidente Pedro Pablo Kuczynski y su familia. Para que la Santa Eucaristía los una a la alegría perenne del nacimiento de nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, para que Dios, hecho ternura en un niño, los llene de alegría, paz y unión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la renovación de los misterios de nuestra salvación y la contemplación de Dios nos haga portadores de su Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Para que los jóvenes escuchen y respondan con alegría la voz del que quiso hacerse hombre y nacer en la humildad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, que tu Hijo, Jesús, que nace hoy en el pesebre, acompañe a todos y a todas, especialmente a quienes puedan sentirse agobiados solos o con el dolor de haber perdido algún familiar. Acompáñalos, consuélalos y a todos nosotros en este Perú que tanto te quiere. Bendícenos y haz de tu pueblo un pueblo que te quiere. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Junto con el pan y el vino presentemos a Dios nuestro Padre el acto de agradecimiento por la misericordia que tiene para con nosotros. Acompañamos este momento con el canto. Amén. ¡Gracias! 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 Se ponen de pie en la cocina en la cocina ¡Gracias! 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 Orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor nuestras ofrendas en esta noche santa Y por este intercambio de dones en el que nos muestras tu divina largueza Haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo Que al asumir la naturaleza humana nos ha unido a la tuya de modo admirable Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! 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 Pueblo Sin cesar! ¡Gracias! 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 Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Juan Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en la noche santa en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. La paz del Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 La palabra se hizo carne y hemos contemplado su gloria. Para recibir a Jesús Eucaristía, se debe estar en comunión con la Iglesia y hallarse en gracia de Dios. Las personas que estén preparadas y deseen comulgar pueden acercarse, los demás pueden tomar asiento. Acompañamos este momento con el canto de comunión. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Acción de gracias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Se ponen de pie. A cuanto celebramos rebosantes de gozo, el misterio del nacimiento de Cristo. Concédenos, Señor, la gracia de vivir una vida santa y llegar así un día a la perfecta comunión con Cristo en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad a todos. Que tengan un bonito día mañana junto a Jesús en la paz y en la alegría que Él nos trae. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, han sido 66 minutos de duración de la tradicional Misa de Gallo, que es una de las más arraigadas tradiciones del pueblo católico durante las celebraciones de la Navidad. Ha contado con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, junto a su esposa, la señora Nancy Lange, y una de sus hijas, ha estado acompañando al jefe de Estado durante esta celebración eucarística que ha presidido el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. En esta tradicional celebración católica que se realiza siempre la noche del 24 de diciembre conmemorando el nacimiento del niño Jesús, con dos lecturas y el Evangelio que se enfocan en narrar la llegada del Hijo del Dios. En estos momentos el arzobispo de Lima brinda un especial saludo al presidente de la República, a su esposa y luego a la hija de ambos quienes han asistido a este acto religioso tan importante que ha sido televisado a nivel nacional vía la señal de TV Perú. Durante esta ceremonia también se acostumbra en distintas zonas del país a bendecir muchas imágenes del niño Jesús que son traídos por la ciudadanía, por los miembros de la comunidad que luego son colocados en el nacimiento principal del templo. Todo este tipo de costumbre se realiza luego de este acto. El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, presta en estos momentos a abandonar la Basílica Catedral de Lima, pero antes de esto está bendiciendo con agua bendita a un importante número de fieles que se han dado cita el día de hoy en la Basílica Catedral de Lima para participar de este acto religioso acompañando al primado de la Iglesia Católica en nuestro país. El presidente de la República también se dispone en estos momentos a abandonar la Basílica Catedral de Lima, acompañado a los miembros de su familia quienes asistieron también el día de hoy a esta ceremonia eucarística. Durante esta ceremonia, en Claunilía, el pasaje más importante de este acto religioso, el primado de la Iglesia Católica hizo mención especial en la importancia de iluminar a las personas que están en nuestro entorno, siempre dejando de lado la tristeza y primando la alegría. Y muy importante, escuchar a todas las personas sin importar el tipo de pensamiento, las edades, hablando de la importancia también de atender, prestar atención a los menores de edad, a los adultos, a las personas de la tercera edad. Muy importante ha hecho este mensaje el primado de la Iglesia Católica en nuestro país en estos momentos. Ya se dispone a abandonar la Basílica Catedral de Lima. Con estas imágenes vamos a dar pase a estudios centrales, sin antes poder apreciar cómo el arzobispo de Lima viene brindando un saludo especial a los fieles que han asistido a esta ceremonia con motivo de la noche buena, la llegada del niño Jesús, una tradición muy importante en nuestro país.